Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. José Joel demanda a Manuel José por presentarse como hijo de José José. El primogénito de El Príncipe de la Canción reveló que ya emprendió acciones legales contra el cantante colombiano. Tras la muerte de José José, un colombiano que se hace llamar Manuel José volvió a insistir en que es hijo del Príncipe de la Canción, por lo que José Joel reveló que ya emprendió acciones legales en su contra. Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, el hijo mayor de José José aseguró que el cantante colombiano utiliza el nombre del intérprete para vender entradas de conciertos, pero que las pruebas de ADN ya demostraron que no existe ningún parentesco entre ellos. José Joel además agregó, José Joel relató que su padre se angustió ante la posibilidad de que Manuel José en realidad fuera su hijo, por lo que se realizó el examen de ADN, pues en caso de resultar positivo lo recibirían en la familia. Entre lágrimas, hace 6 o 7 años mi papá me dijo, oye, fui a Colombia a un programa de imitadores y resulta que un muchachito dice que es mi hijo. Llorando mi papá me dice, no sé, no me acuerdo, porque era cuando estaba tocando fondo, por lo que le dije, hazte la prueba de ADN, que no te den gato por liebre, estás en todo tu derecho. Ese corazón sote de mi papá, todo mundo le pasaba por encima. Si resulta que es tu hijo, pues es tu hijo y bienvenido a la familia. Como en su momento recibimos a Céline, a Monique y a Sarita, dijo el primogénito del intérprete de la nave del olvido. Sin embargo, José Joel destacó que aunque la prueba resultó negativa, Manuel José es muy buen cantante y puede seguir haciendo covers, pero pide que deje de presentarse como hijo de José José. Canta muy bonito, porque canta muy bonito, lo imita muy bien, pero no es su hijo. Brian, entiende, no eres su hijo, hazte para allá, sigue tu camino, sigue trabajando. José José es de todos, todo mundo lo puede cantar, todo mundo lo puede emular, todo mundo lo puede imitar, concluyó José Joel. ¿Tú qué opinas? ¿Será correcto que José Joel demande al joven colombiano? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.